Un cactus suaviza mis yemas con su piel Tiene cien años, solo florece una vez En tu nombre En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que la hiel Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los médanos serán tépanos en el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los médanos serán tépanos en el vértigo de la eternidad Y los pájaros serán árboles en lo idéntico de la soledad Y el vértigo de la soledad Y la soledad Y el vértigo de la soledad Gracias por ver el video.